Bueno, ya hemos pasado la repesca, parece que estamos ya en el ecuador del programa. ¿Qué nos queda por saber? ¿Tú has visto a los aspirantes? Sí. Es que ya están los fuertes, ¿eh? Es que fuertes y flocos no hay, son todos maravillosos. Luego está que cocina mejor, peor, tiene más suerte, menos, y va avanzando. Pero son todos maravillosos y lo que nos tienen que dar es para verlo. O sea, nadie se lo puede perder. No se puede contar, no se puede contar, pero pasan muchas cosas todavía, muchas sorpresas, muchos giros, cosas inesperadas. Oh, eh, todas, cada día. Y lo que pasa es que ya no nos besamos más. Ya hemos tenido muchas sorpresas, ¿eh? Estamos ahora semana pasada, ya no nos besamos más, ¿no? ¿O sí? ¿Con Anabel? No. No. ¿Con quién? Con Anabel no. Sí, sí, se besa. Hemos roto ya al agua con él, se nos ha encantado y le hemos hecho el gusto y... No, pero da gusto. Los aspirantes mayores son geniales, los niños son divinos. Pero es que estas celebrities, estas en concreto, nos han dado tantas alegrías y se lo han tomado tan en serio que ha sido un gusto y sé que a la gente le va a gustar porque ha quedado muy bonito, está hecho con mucho cariño. ¿Qué? ¿Cómo sentisteis esa expulsión a Silvia Abril? Menos mal que fue repescada. Pero la vimos un poquito injusta. Bueno, sí, con la bechamel que había hecho, pero no, perdona, eso es Masterchef. El problema de Masterchef es ese, que hay mil veces que por cocina... Yo no estoy valorando un personaje, estoy valorando un plato. No se podía hacer nada. ¿Tú empatizas con el personaje? Nosotros valoramos un plato. No empatizamos con el jurado. Bueno, y si valorarais al personaje, ¿cómo valoráis esas imitaciones que vimos? ¿Qué hicieron a ti, Corbacho y a ti? Estoy deseando ver a Silvia, estoy deseando. La de Corbacho, como jurado te digo, que está floja. La de Samantha es maravillosa. Silvia hace así. No, pero es otro personaje. Ah, que estás imitando tú a la Silvia. Hace así. No, pero es otro personaje, Sammy. ¿Quién? Esta que se huele la... No, eso es Silvia, Silvia. ¿No era imitándote a ti, Samantha, cuando se lia a eso? No, pero eso lo hace. La niña de Rey, ¿qué es eso? Ya, ya, pero lo hace. Ya, pero la niña de Rey, ¿quién es? Que no lo hace Silvia a diario, eso, te refiero. Sí, sí, claro. Hazme caso que no. Si lo haces todos, no te vas a obligar. Que lo hace ocasionalmente. Sí. Hombre, es que con el calor que hace en esas cocinas es normal. Sí, 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 sí. ¿Y tú imitas a Corbacho? Corbacho es inimitable. Hay que reconocer que Corbacho tiene tantos registros que no sabes por dónde te vas a salir. Y nosotros nos lo imitamos. En otras ediciones quizás somos más protagonistas nosotros, porque sí, en esta es imposible ser protagonista de nada, porque ellos se comen la pantalla y son maravillosos. ¿O no? Maravillosos. Tenemos una nueva temporada por ver todavía de la Junior, pero están ya los castings de la Sexta, de Anónimo. Los castings de la Sexta. Hemos hecho el Junior que es increíble. Tenemos unos niños, mira, que yo te lo digo en serio, creo que es el mejor año, los mejores concursantes, los más divertidos, increíbles. Yo siempre he tenido muchos niños divertidos. Espérate. Hay que verlo. Tienes que ver todavía el final de Masterchef Celebrity. Luego ya hablaremos más adelante. Te vas a olvidar de Silvia. Con la Junior, ¿hay alguna mini Silvia? Hay un par que son… ¿Hay un mini Pepe? No lo digas, ¿no? Mini Pepe ya ha habido, ¿eh? Mini Pepe es en Junior. Como este no. Como este no. No me acuerdo de nombres, pero los ha habido. No te voy a dar más de spoiler, pero muy grande. ¿Y habéis visto ya gente de los castings de la Anónima, de la Sexta? No, todavía no se han pasado los registros y bueno, estamos esperando para empezar a ver, para seleccionar. Pero sí te podemos decir que el Junior es exquisito. Vale, pues muchísimas gracias. Ahí estamos para seguir viendo Masterchef.